Compañeros, hace un año un niño fue encontrado en un cesto de basura por una vendedora ambulante en el centro de la ciudad. Esto pasaba en Córdoba el 19 de agosto del 2017. No, Lagarto en Rivadavia, el 390, casi esquina Catamarca en pleno centro. La verdad que aquí el sábado por la mañana sucedió un nuevo hecho que conmocionó a los cordobeses porque en esa oportunidad una mujer que circulaba por este lugar, aparentemente una cartonera que quería recolectar aquí unos cartones de este contenedor de basura, halló a un bebé de 1,850 kg que había sido aparentemente dado a luz hacia algunos instantes. Bueno, la mujer solamente atinó a abrigarlo, a darle contención y a llevarlo al hospital de niños por su cuenta y sugirió a los médicos que le pusieran Gabriel por el ángel, ¿sí? Y la mujer luego se fue, lógicamente. El niño, según dijeron, desde el hospital está bien. Y un año después, casi un año después, la historia de este pequeño es distinta porque está al resguardo de una familia de acogimiento transitorio, Alicia. ¿Cómo es vivir este periodo con este pequeño que les ha llegado al cuidado de ustedes? Y es vivir como mamá. Un hijo más en la casa, un movimiento más. Normalmente lo tomamos como un hijo y lo cuidamos como un hijo hasta que el día que disponga la justicia, qué hacer con él, bueno, entregarlo a otra mamá que lo va a amar, a otra familia, a otro papá. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos con este niño que nos llena realmente día a día. ¿No es la primera vez que tienen a un niño al resguardo en su hogar junto a su familia? No, él es el número 15, el hijo del corazón número 15. Hace nueve años que hacemos esto y realmente es algo que, niño a niño, que va viniendo a casa, llena mucho más. ¿Cómo lo toman tus hijos? Bueno, conviven aquí con una persona que se suma al núcleo familia. Bueno, ellos son una parte muy importante en este propósito que emprendemos nosotros hace nueve años más o menos. Porque son parte, ¿por qué? Porque lo atienden como un hermano realmente. Y la intención, imagino, también es, digamos, tratar de difundir esto que ustedes hacen para que más familias se sumen a esta iniciativa. La verdad que sí, es necesario sumar familias, no solamente en Córdoba como provincia, como capital, sino que en el resto del país se empiecen a sumar. Porque hay provincias que no tienen esto organizado y bien difundido para poder solucionar los temas. Ustedes no reciben ningún incentivo del Estado, digamos, más que leche y pañales. Y le dan obra social. Pero todos los gastos extras, las familias tratamos de buscar la forma de recibir, lo tenemos. Gente que está ayudándonos, pero muchas veces se hace muy difícil. La carga es pesada desde ese lugar. ¿Qué es necesario, Alicia, Jorge, para ser una familia de acogimiento transitorio? El dinero, tener una familia ya armada, el amor, vivir en tal lugar, en tal barrio. ¿Cuáles son los puntos que ustedes creen que son indispensables para poder recibir a un niño? Como indispensable tener el amor para recibirlo como un familiar, como un hijo. De ahí en más no hay requisitos, ni de casa, ni de dónde vivís, ni de cuántos hijos enés, si estás en pareja, no estás en pareja. En eso no hay requisitos. Puede ser quien sea. Sí van a tener que pasar por el CENAF y todas las entrevistas que el CENAF hace para cumplir con los protocolos, pero en general no, no hay requisitos. ¡Gracias!